El número 21 de la camiseta del BG Phoenix está ya reservado para Vero Boquete, la capitana del equipo femenino de fútbol de España, quien sigue haciendo historia, toda vez que firmó para el equipo de la primera división china BG Phoenix Football Club. Quería ir a jugar a Asia porque era un continente que todavía no había visitado y jugado en él y sé que la liga china está cada vez mejor y sé que Beijing está haciendo un buen equipo y quieren ser buenos en el futuro y esas son las razones. A sus 30 años Vero se muda a China después de una exitosa carrera en España, así como en el prestigioso American Women's Professional Soccer y en los mejores equipos europeos como Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, con quien jugó la final de la Liga de Campeones Femenina 2017. Creo que en todas las ligas hay un estilo diferente, aquí en España somos muy técnicos y tácticos, Estados Unidos es más físico, Alemania también físico táctico, entonces hay una mezcla. Creo que en China tácticamente las jugadoras son muy buenas, pero falta un poco de ser más fuertes físicamente y quizás de comprender mejor el juego y espero poder ayudar al equipo en eso. Vero, quien fue la capitana de la selección española en la Copa del Mundo de 2015 y ha marcado 38 goles en 56 partidos con la casaca de su país, hará su debut en la Copa China en marzo de este año. Con información de la oficina en Madrid España, Noticias Xinhua.